Buenas tardes América Latina y el Caribe, como siempre es un placer poder estructurar en algunas charlas, algunas ideas, poder conocer algunas profundidades y pensaba con respecto a la charla de hoy la importancia que tiene y la deuda pendiente que tiene Nuestra América con el Caribe, con la historia caribeña, con poder escuchar esas historias pero profundizar en ellas y sobre todo el aprendizaje que tienen para que el resto de Latinoamérica, el Caribe en particular nos dé enseñanzas de qué es lo que pasó, por dónde atravesaron sus momentos y yo creo que la charla de hoy específicamente hablando con respecto a una convocatoria de ensayos de Claxo, que es Pensar el Caribe desde Juan Bosch y Eric Williams, nos permite no solamente reflexionar sino profundizar sobre esas historias del Caribe tan necesarias para entender a Latinoamérica y el Caribe. Por eso estamos en contacto con nuestro invitado del día de hoy, estamos hablando de Matías Bosch, investigador, miembro del grupo de trabajo Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe y miembro de la Fundación Juan Bosch, Centro Claxo, obviamente en República Dominicana al cual le damos las buenas tardes y los saludamos. ¿Qué tal Matías? Muchas gracias por conectarte. Hola, ¿cómo estás? Un gran placer para mí estar contigo y con ustedes y toda la audiencia de Claxo. Tantos vínculos, tantos momentos importantes, ¿no? Que uno vive con Claxo, así que es un gran placer estar en comunicación y a la orden para responder y comunicar las ideas que te parezcan más importantes. Matías, hablábamos fuera del aire y me interesaba porque en los últimos días estuvieron impactados por una nueva tormenta tropical que generó cierta devastación y, bueno, el lamentable saldo de víctimas humanas en República Dominicana, pero que entiendo en el Caribe. Me interesaba como un poco tu reflexión, aunque sean unos pocos minutos, con respecto a lo que implica la necesidad de sostén del Estado, de coberturas para los sectores más vulnerables. ¿Cuál fue el impacto de esta tormenta y qué representa un poco esta situación? Gustavo, a ver, hace muy poco, en medio de la situación que estamos viviendo, que todos conocemos, ¿verdad? Que es de índole sanitario, pero que es una devastación económica. Hace pocos días tuvimos el paso de la tormenta Isaías que dejó estragos en la zona este del país y en el día de ayer el paso, bueno, en el fin de semana, el paso de la tormenta Laura, que hizo lo propio, pero también en la capital, en el este, en el sur, incluso, del país, y después siguió su recorrido. Es impresionante para, es decir, para compartir una idea como de sentido común con la gente que está fuera. Primero, es decir, la palabra huracán viene de la lengua taína, es decir, esto es un conocimiento milenario, estamos en la ruta de las tormentas, de las depresiones tropicales, de las tormentas y de los huracanes, ¿verdad? O sea, no es algo, no es la caída de un meteorito. Y en segundo, y en segundo término pensar que, bueno, por encima de las tormentas tienes los huracanes y tienes cinco categorías de huracanes. Aquí hace, aquí hace tiempo que no, que no pasa un un huracán de gran importancia, como si ocurrió en Puerto Rico con María, por ejemplo. Pero ya en el año dos mil seis, dos mil siete, con dos tormentas que tuvimos, Olga y Noel, las devastaciones fueron tremendas, tormentas, te estoy diciendo que hay cinco categorías de huracán por encima. Ahora pasan estas dos tormentas y destruyen pueblos, destruyen ciudades, las incomunican, destruyen infraestructuras, destruyen viviendas, negocios, inclusive mueren personas, como ayer. ¿Por qué? Bueno, porque por lo que ya sabemos, es decir, no son desastres naturales, son desastres políticos, sociales, económicos, producidos socialmente. Queda la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dentro de quince días o dentro de un mes pasa un huracán grado dos, grado tres? ¿Qué tendremos que lamentar? Y entonces la respuesta, la típica respuesta es que, bueno, claro, el operativo de salvamento, los grandes operativos de donativos, de filantropía, que está muy bien cuando la gente no tiene que comer, que está bien cuando la gente pierde todos sus enseres, sus camas, sus colchones, la ropa, los niños se quedan sin comida en las casas, pero no puedes tener a un país décadas y décadas y décadas padeciendo algo año tras año tras año. Inclusive, frente a niveles de capacidad material superior, como el caso de Puerto Rico, mira la fragilidad con la que se mostró en el caso de María hace tres años. Así que, esto lo que pone al desnudo, ¿verdad? Es, en este, en el caso de República Dominicana, el éxito económico del Caribe por más de cincuenta años, las megacifras macroeconómicas, bueno, primero, las condiciones de precariedad en que vive la gente y la incapacidad del Estado de cumplir su papel de garantizar derechos y de proteger a la ciudadanía. Pensaba en ese sentido la importancia de esto que tú dices en el marco de entender una historia, de entender una forma de pararse en el Caribe y la importancia que tiene esta convocatoria de ensayos de la que hablaba al principio de la entrevista. Pensar el Caribe es de Juan Bosch y Eric Williams. De Cristóbal Colón a Fidel Castro fue el título que estos intelectuales caribeños bautizaron a sus respectivas historias del Caribe y me interesaba un poco que nos cuentes, primero, cuál es la importancia entonces de esta convocatoria de ensayos, porque me parece que está totalmente relacionado. Sería imposible pensar una cosa sin la otra, sería imposible pensar a históricamente este momento y por eso me interesaba cierta reflexión tuya. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta convocatoria de ensayos y cuáles son un poco características, Matías? Bueno, nosotros entre la Secretaría Ejecutiva de Claxo, el GT sobre crisis, respuestas y alternativas en el Gran Caribe y la Fundación Juan Bosch, quisimos que no pasara por alto una fecha muy importante, 50 años, medio siglo, de que dos prominentes personalidades del Caribe, Eric Williams y Juan Bosch, escribieran cada uno un libro y ley, los dos de historia, los dos de historia caribeña y el título fuera prácticamente el mismo. En el caso de Eric Williams, Juan Colón Bustucastro, una historia desde la conquista, desde la llegada de los conquistadores hasta los años 60 y en el caso de Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe frontera imperial, que también abarca desde la conquista y él termina, él cierra en 1961. Cierra en 1961 porque, bueno, cada libro tiene su enfoque particular. Eric Williams tenía ya una tradición de estudios de la esclavitud, de estudios de la relación entre esclavitud y capitalismo, economía de plantación, y a Juan Bosch le va a interesar mucho el enfoque geopolítico del Caribe como, y por eso es importante, el Caribe frontera imperial. El Caribe frontera imperial desde la conquista hasta la hegemonía de Estados Unidos y para él el 61, desde ese enfoque cuando lo escribe, es el punto de quiebre porque se produce la confrontación en Playa Girón en Cuba y la derrota infligida a este plan que viene desde Estados Unidos es para el autor la primera derrota que sufre un imperio en territorio propiamente caribeño. Los dos libros son publicados en 1970. La primera edición del libro de Eric Williams como la primera edición del libro de Juan Bosch, uno en lengua inglesa, el otro en lengua española o en castellano, son en 1970. Y además, bueno, a ambos nos conecta, además de ser prominentes intelectuales en sus países, uno en Trinidad y Tobago, el otro en República Dominicana. Piensa además en el momento que ha vivido el Caribe en todo eso, la Revolución Cubana, la invasión en 1965 en República Dominicana, las luchas por la independencia en las colonias que todavía existen, en las colonias del Caribe. Juan Bosch, como dirigente político, fue presidente de la República en 1963, derrocado con un golpe de Estado, producto de ese golpe y de la revolución que ocurre en el 65 viene la invasión norteamericana. En ese momento está en un autoexilio. Ese libro él lo escribe en un autoexilio, donde además tiene un encuentro con el marxismo y profundiza en el marxismo. Y este libro es un libro clave para explicar históricamente cómo se da la relación de los pueblos caribeños con las potencias imperiales y cómo eso determina lo que ocurre en cada país. Y él, en una línea, dice, la historia del Caribe se podría condensar en la lucha de los imperios para apropiarse de sus tierras, en la lucha entre los imperios para arrebatarse unos a otros la propiedad sobre esas tierras y la lucha de los pueblos caribeños para liberarse de esa dominación imperial. Y en el caso, bueno, de Eric Williams, fue un militante por la independencia de Trinidad y Tobago, primer ministro durante prácticamente 20 años. Así que estamos ante figuras de gran producción intelectual, muy influyentes en el pensamiento de sus países. Dos libros claves para quienes estudian la historia caribeña y, por cierto, latinoamericana. Y además dos figuras que desde la intelectual y políticamente comprometidas. Entonces, esos 50 años, creo que en este trayecto que estamos viviendo, es decir, tenemos, yo por mi parte siempre digo, pensemos en que tenemos en este espacio pequeño, tenemos a Puerto Rico, una de las últimas colonias estadounidenses, que todavía anhela ser un país libre, soberano e independiente. De hecho, hay una, en la ONU se discute de la descolonización de Puerto Rico. Tenemos Haití, el primer país que hace una revolución de esclavos en el mundo, ¿verdad? Y contra, contra los esclavistas. La primera república negra, ¿verdad? Es decir, que digamos que surge la primera independencia de nuestra América. Tenemos a Cuba, el país bloqueado. Tenemos toda la situación que padece Venezuela, más allá de las opiniones que se tengan o no. Es decir, un país frente al cual se violan el derecho internacional, la legalidad internacional y está bajo acoso permanente. Tenemos República Dominicana, un país que sale de la tiranía turquillista y no le permiten llevar a cabo un proyecto mínimamente democrático, respetando las cláusulas mínimas, las formalidades mínimas de la democracia. Y le vuelven a imponer con una invasión extranjera una dictadura disfrazada de 1966 a 1978 que todavía marca la realidad del pueblo de República Dominicana y todo este conjunto de situaciones, porque el Gran Caribe incluye a las islas o a los archipiélagos de las Antillas, pero incluye a Venezuela, a Colombia, a países centroamericanos como Panamá, a México. Mira, por ejemplo, como una tormenta también estaba golpeando, la tormenta Marco iba golpeando la península de Yucatán. Así que es una región del mundo con un montón de realidades y todas atravesadas precisamente por su relación tan determinante con los imperios en el último siglo, con Estados Unidos, países con una inmensa riqueza y al mismo tiempo con sus mayorías sociales tan afectadas, tan perjudicadas y tan privadas de tantos derechos. Y todavía luchando por mínimos democráticos. Matías, me parece interesante, aparte, un detalle que es fundamental. Tanto Bosch como Williams tuvieron participación muy directa políticamente y con cargos de muchísima importancia en sus países, lo que tampoco es menor porque no fueron académicos que miraron solamente esas realidades, la analizaron, la profundizaron y contaron esas historias, sino también se metieron de lleno. Pero quería preguntarte, Matías, en este camino, ¿cuál es entonces un poco la expectativa con esta convocatoria de ensayos? O sea, ¿cuál es la idea que la gente que participe genere qué materiales? Exacto. Muy importante. La idea ha sido, con Claxo y con el GT, conmemorar estos 50 años. Pero van a haber paneles y ese tipo de actividades. Pero queríamos poner a la gente a mirar estas referencias que en el propio Caribe no son comunes para todos. Por ejemplo, Eric Williams se lo lee mucho en el ámbito del Caribe angloparlante, francófono también, pero no así en el Caribe hispanoparlante. Algo que sucede, pero a la inversa con Bosch. Es decir, el Caribe, frontera imperial de Bosch, se lee mucho en el Caribe hispanoparlante, pero no hay versión para el Caribe anglófono y francoparlante. Y para qué decir fuera del Caribe, aunque las personas más especializadas, más dedicadas, sí conocen estas obras. Así que lo que hemos querido primero es un acto de memoria que Claxo lo hace muchísimo. Es decir, Claxo hace un trabajo permanente de recuperación de las raíces intelectuales que marcan una identidad propia en la creación, en el pensamiento, en la comprensión desde nuestra América sobre lo que le pasa a nuestra América, incluso sobre lo que pasa al mundo. Así que eso es un primer ejercicio de recuperación identitaria, cultural, como un patrimonio de nuestro imaginario y de nuestra capacidad de comprender. Y luego también motivar a que de la mano de estas obras las personas, los y las participantes, piensen lo que pasa en el Caribe. Por eso el título tiene que ver Compensar el Caribe con Juan Bosch y Eric Williams a 50 años de estas obras. ¿Por qué? Porque estas obras, en una época en que hemos, en estos 50 años se ha producido mucho, pero también sabemos que en estos últimos tiempos nuestra región también ha sido, además de recibir mucha riqueza epistemológica, también ha sido influenciada por campos de pensamiento, líneas de pensamiento que prescinden de la historia, prescinden de categorías fundamentales, de elementos determinantes de nuestras sociedades y incentivar y estimular a que los y las jóvenes investigadores, investigadoras, investigadoras en formación, por eso hemos puesto un rango de edades, ¿verdad? Para privilegiar que aquellos que están en formación, en desarrollo de sus carreras intelectuales y académicas, que posiblemente en sus años de formación han recibido una cuota importante de pensamiento caribeño y latinoamericano, pero también de otras corrientes que prescinden de cosas muy importantes que aportan no solo, pero también Eric Williams y Juan Bosch. Pensar el Caribe desde el Caribe, pensarlo históricamente, pensarlo desde el impacto, desde el sello que marca la relación con los imperios hasta hoy, hasta hoy mismo. Y eso tiene que ver con sus economías, con sus sociedades, con la racialización, con las relaciones de género, con lo que pasa con nuestros ecosistemas. Eso tiene que ver con nuestras economías, piensa, volcadas al turismo, volcadas a la primarización, al trabajo barato, a las materias primas baratas, a la depredación medioambiental, al coloniaje en materia de relaciones internacionales, por eso el premio está pensado para que, bueno, se escriban ensayos a partir de estos referentes, pero no alegóricos a ellos, sino tomando en cuenta la riqueza que aportan, escribir ensayos, y bueno, el premio es primero la participación en una publicación, lo cual siempre es muy estimulante, y además la participación en una actividad de primer nivel que sea posible, porque las cosas se pospusieron, ¿verdad?, en este año, pero en una de las actividades que tengan que ver con el propio Claxo, o donde Claxo participe, llevar a los tres primeros premios, llevarlos, invitarlos, para que expongan sus trabajos, así que también tengan una, ganen en sus vínculos académicos. Matías, la convocatoria, tanto en español como en inglés, que está cerrando el 16 de noviembre, se encuentra en claxo.org, tienen que entrar ahí, van a encontrar más datos, pero Matías, agradecerte muchísimo por esta charla, por ayudarnos también a pensar, y por conectar, mundos que a veces intentan mostrarnos como si fuesen dispersos, dispares, por un lado y por el otro, actualidad, pasado, como si no tuviesen conexión, pero lograste trazar, en cierta medida, esa línea imaginaria, pero no tanto, que nos permite entender un poco mejor, cuánto necesitamos aprender del Caribe. Gracias Matías Bosch, por esta comunicación con Claxo TV. A ti, te agradezco muchísimo, y bueno, estimular a que los amigos y amigas participen, como tú has dicho, el 16 de noviembre, todavía quedan prácticamente tres meses, para poder escribir y participar, creo que es una lindísima oportunidad, para eso, para que además el Caribe, que es una línea además muy importante, que tiene la Secretaría, en este periodo de Claxo, poner en relieve el Caribe, como una forma también, de la paridad, en el que ser intelectual y académico, entre las regiones de nuestra América. Así que muchísimas gracias a Claxo, a ti Gustavo, a los compañeros que están aquí, aquí en el segmento, y bueno, estamos aquí a la orden, y ojalá que tengamos la mayor participación posible. Un gusto siempre conversar con ustedes. Matías Bosch, investigador, miembro del grupo de trabajo Crisis, Respuestas y Alternativas, en el Gran Caribe, miembro de la Fundación Juan Bosch, obviamente, centro miembro de Claxo, en República Dominicana. Chau, hasta luego, gracias. Chau. Música Gracias por ver el video.